También, vámonos con este tema, queremos que lo bailen, que lo disfruten, uno de los temas especiales del Miguelón para que lo grabe el Chantos Yes y toda la banda que está presente. ¡Vamos a agarrar pareja! ¡Escúchalo! ¡Ciéndalo! ¡Báilalo! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Con el Focú! ¡Y hasta dónde nos vamos, Gaby! ¡Con el sonido! ¡Con el sonido! ¡Hasta allá! ¡Con el Focú! ¡Toda la familia del Mercadito! ¡Y los infamos! ¡Siempre! 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 ¡Todos mis carnales! ¡Unos melicones! ¡Unos melicones! ¡Vamos a este fin! ¡The Queen! ¡La Estefi! ¡La Estefi! ¡La Estefi! ¡Unos pinches melicones! ¡Aunque sigo queriendo! ¡Cómo dice! ¡Y aunque mucho es que pasó! ¡Qué cosa! ¡Y la vida nos cambió! ¡Sigue vivo el sentimiento! ¡De condado en condado! ¡Aquí en Nueva York! ¡Y lo que quieran representando! ¡Pura bandera mafiosona! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Que suena el coro! ¡Puro mafiosote! ¡Puro mafiosote! ¡Puro mafiosote! ¡No es envidioso! ¡José! ¡Es un duro! ¡Cómo dice! ¡No! ¡Si no me supe amar! ¡No! ¡Yo sé que me despegaste! ¡Barrio fantasma! ¡Puro mafiosote! ¡Puro mafiosote! ¡Puro mafiosote! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Yo sé que me despegaste! ¡Puro mafiosote! Poderosos presentes, aquí donde quiera, Scrappy Oh, 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 poderoso, puro poderoso, puro poderoso Que cosa, salud a mi carnalito, hasta el cielo 100% show los del Bronx, gran familia mexicana Para el bar hasta el cielo, de parte de los niños malos Soldados de la cuarenta y dos, las tres letrotas T-M-T-Lati Sentimiento De Guerrero somos Brooklyn, llegamos Niños malos siempre representamos Sus padres, Nostra, puros niños, Angelito, Junior, Roquero Asega, Chinaco, Terry, Loco, Vampiro, Camarón, El Perro Puro Tlapa, Guerrero ese Échale sabor, sentimiento Por cinco de sur En la quinta avenida La policía se extremece Porque sus padres, niños malos Crecen y crecen Venga para el perro Chango Camarón, Trevi Oro Oso, Jibis, Crapi, Chapo Locote Maldito Mara, Flaco, Ángel Mis carnales hasta México El Montana Sanas, Lombriz Al Pacino Mis carnales caídos hasta el cielo Chuca Loco Gato, Cañas, Grifo Sus padres, Cholos, Barragán, niños malos Gran familia mexicana del corazón San Leche Un éxito más Cholo, Cholo, Cholo Unos cholotes del bro Sentimiento Toda mujer De México somos Nueva York, llegamos Puros pelicones, así nos llamamos Venga para el Kevin El Kevin El Kevin Danny Danny Boy Belicón Miguel del Sosa Morro Son Jonathan Bueno Ángel César Brian Ese chamaco, maldito Juanino El buen cará Yo sé que mereciendo Puros pelicones Puros pelicones Puros pelicones Amor es como dulce Solo se vive en cruz Sentimientos Niños malos, Nostrad Avenue Rockero, payaso, angelito, junior, perico, sabor Y agonía Y solamente me quedo gozar lo que fuimos un día Y agonía Cuánto pero cuánto sabor damas y caballeros de la música especial